Igual de importante que detectar nuevos objetos, nuevos candidatos, es votar las detecciones de otros usuarios. Nosotros no podemos votar nuestras mismas detecciones, pero sí las de otros usuarios. Para eso tenemos que ir al menú, a la parte de votar detecciones y nos aparecerá una lista, a veces muy larga, de todas las detecciones realizadas con cazasteroides de otros usuarios. Es tan sencillo como pinchar el botón de ver imagen y para que se pueda valorar positivamente, tienen que suceder dos cosas. Una, que haya un asteroide moviéndose, en este caso lo vemos, además es un asteroide brillante. Dos, que el asteroide esté centrado en el cuadradito cuando el cuadradito se pone verde. Con lo cual en este caso la votación sería no. Recordar que podemos obtener, si hemos votado correctamente, podemos obtener 10 puntos que se sumarán cuando el grupo de astrónomos confirme la detección. Vamos a otra detección. Bueno, en esta imagen ya ni siquiera tenemos un asteroide. Vamos a un último ejemplo, otra imagen de la ESA. Lo mismo, aquí no hay asteroide. También parece que hay algún pixel muerto que ha confundido al usuario. Volveríamos a votar que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!